Terminó, la espera, ya está. No lo esperes más. Adelantamos la nota. Se lo debe la gente. Se lo debe su público. Y acá está con nosotros. Todo lo que querés saber, te lo cuenta él en persona. Cristian Abel. No sé si le seguirán diciendo loco, si se le van a seguir diciendo loco. ¿Será loco o no será loco? Todo eso le preguntamos. Cristian Abel el loco, mato con nosotros fuerte el aplauso. ¿Cómo estás, Cristian querido? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. La verdad que agradecido por este espacio que me brindan y la verdad que muy feliz, muy feliz. Una maratón te agarró, ¿eh? Sí, sí. Oye, le dijimos un día fresquito para seguir con la gimnasia. No, pero bien, bien. Gracias a Dios, muy feliz. Agradecido honestamente por todo este momento y bueno, como hablábamos con un colega también acá. Mi amigo Julito, sí, señor. Julito, que estamos... Obviamente ya va a empezar la ansiedad y toda esa adrenalina que arma ese vínculo de cariño que existe con el cuarteto, ¿no? Exactamente. Ahora te digo, ¿cómo es el 21 de febrero para Cristian sin el escenario hasta el momento? No, la verdad es que lo veo... Digamos así, soy muy... Soy una persona de adaptarme rápido, digamos así, a la situación que estoy viviendo. O sea, quizá la semana antes, sí, ahí va a ser la bronca. O sea, pero sos de ponerte nervioso, de no dormir, no poder dormir... Sí, hay veces que sí, hay veces que sí, ya... Sí, sí, la que es la previa, o sea, mis compañeros saben que por ahí ya no hablo. Pero no te tienen que hablar a vos tampoco en particular. No, por ahí me hablan y yo le hago un gesto nomás, afirmativo, negativo. Negativo, nada más. Sí, por ahí me hablo un poco, es como entrar un poco en clima. Ahora, el hecho también de, digamos así, de tener ese vínculo me da, con los amigos del baile, digamos que, con los bailes, es como que está ese vínculo y ahí empiezo a tener esa química hasta que salga. Bien, bien. Pero bueno, los nervios los tengo... Y particularmente, ¿cómo se manejan esos nervios? Y honestamente el loco me ayuda muchísimo. Bien. El loco me da esa seguridad, digamos así, me da esa particularidad distinta a lo que es Cristian y me da la confianza para esplayarme o hacer lo que realmente sienta arriba del escenario, que obviamente que el leitmotivo es brindar todo lo posible, que sea una noche siempre inolvidable para todos. Y bueno, siempre se lo agradezco a él porque muchas veces en intimidad no soy lo que se ve. Justamente te iba a preguntar sobre tu intimidad, porque por ahí uno que lo conoce, que te ha visto arriba del escenario, muchas veces, en realidad muy pocas veces, te hemos escuchado en alguna radio, haciendo a través de una nota, y hoy seguramente que esto debe ser quizás un poco raro para vos, ¿no? Estar acá particularmente primera vez en Radio Máxima. Exacto. La primera vez en la siesta, la primera vez en Radio Máxima. Pero particularmente también medio raro hacer esta maratón radial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en otras épocas no se usaba esto mucho y bueno, hay que adaptarse. Por eso te decía que una habilidad es adaptarme y yo siempre lo tomo esto como el arranque, ya para mí, ya empezó el loco, arrancó hoy, por todo lo que acontece, digamos así, a nivel ensayo, lo que es una organización para ir moldeando el show, para unificarlo con los músicos y bueno, todo lo que, digamos así, calculo que como todo colega cuenta de todas las previas, digamos así, de cada show, de cada baile y sobre todo, digamos así, lo importante que es para mí, para mis compañeros, volver al ruedo, ¿no es cierto? Y volver al ruedo, y esa decisión, y después de haber estado, ¿cuánto tiempo estuviste ausente? Y va a ser un año, va a ser un año, el 23 de marzo va a ser un año. ¿Un año? Un año, sí. ¿Y para vos cuánto tiempo fue? Mira, honestamente, esta idea, digamos así, nace, porque yo tenía la posibilidad de elaborar en la productora de marco, entonces hacía las veces, digamos así, de como un asesor, como un director, digamos así, de la parte musical de la fiesta, entonces, eso obviamente me tenía en contacto y no extrañaba, digamos así, tanto esa adrenalina. Es lo que por ahí decíamos, que siempre estabas ligado, porque no te habías ido del todo de la fiesta. Exactamente. Te veíamos alguna vez en algún ensayo, quizás para el aniversario de la fiesta también estuviste en el ensayo anterior. Exactamente. Y eso es lo que a mí me ha mantenido, digamos así, equilibrado, digamos así, no salirme de contexto para volver, o sea, era como que estaba un poco preestablecido esta forma de vida. Y bueno, después, obviamente, hablando con Marco, con el Maestro Festa, hemos hablado muchísimo, y sobre eso la idea principal era, digamos así, separar al loco de la fiesta, como que haya sido un cantor más del grupo, porque considero personalmente la capacidad de los que... El potencial que tienen los chicos, ¿no? Exactamente. Entonces era como, digamos así, sacar ese peso que no se lo merecen, digamos así, de poner esa presión, porque tengo mucha fe en ese proyecto, en lo que es el grupo, aparte de tener la camiseta y... Sí, por supuesto. Quizá el día de baile tenga la posibilidad de ir a un baile, ya con otra forma de ver, o sea, lo voy a hacer más hincha, digamos así, más hinchada. Y bueno, ahí nace la idea de esta vuelta con esa primera intención y bueno, todo lo que me ha transmitido la productora, las distintas notas radiales, el cariño en distintas situaciones de vida personal, a nivel familiar, el ir por la calle y el saludo al loco, gordo me quiero sacar una foto con vos. Che, pero te dicen gordo, pero ahora ya, ese gordo me quedó. Pero esperá de acá tres meses, volvemos a la normalidad. No, no, y bueno, eso me ha tenido, digamos así, me tenía la adrenalina mil, y otra de las cosas que siempre le comentaba a mis íntimos, a mis circunstancias íntimos, que obviamente en eventos así como el Peña, o el aniversario de la fiesta y todo eso, me moría por estar con la fiesta, o sea, digamos así, para subir al escenario, para brindar ese apoyo para los jóvenes, valores que están ahora, ¿cierto? Bien, y cuánto, hablando de la familia, ¿Cuánto tiene que ver la familia en esta decisión también? Sí, sí, lo que pasa es que la familia, lo que es la gringa, mis hijos, es como que es parte de mi vida, entonces como siempre fue un, padre involucrado, digamos así, familiarmente, hago todo lo que es, lo que hacemos todos normalmente, pagar impuestos, lavar un plato, lo que sea. Ah, bien, no lo tenía, no lo tenía, no lo tenía loco en la cocina, con la esponja, soy bueno. ¿Usás guante o no usás guante? Vos sabés que no, vos sabés que no, porque muchas veces me gusta por ahí hacer, trabajo en el campo, y bueno, así como les sabés, cuando tenés Jafa, maestro Festa en intimidad, así que, no, en eso he sido lo más auténtico posible, digamos así. Y bueno, eso da, digamos así, esa tranquilidad que hoy, que hoy siento para, para poder disfrutar, porque lo principal que me he sacado en esta, en esta etapa, es la, la presión, digamos así, de, de siempre, de general, de general, de general, y esta, y esta etapa la voy a disfrutar, por un tiempo más, la voy a, la voy a empezar a disfrutar. Che, y si te pregunto, no sé, hoy, un martes 21 de febrero, 14, qué sé yo, 13 minutos, antes de estar acá, qué estarías haciendo en tu casa? Me imagino, me imagino, bueno, yo creo que ahora, 14, 13, puedo decir que esté, limpiando la cocina, porque, el que cocina, no lava, no lava, y el que, exactamente, pero como nunca cocino, así que, no se cocinan, siempre lavar, siempre, la gringa te manda lavar los platos, si, 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 de frente más, claro, pero así, de frente más, no, pero ya lo hacía automático, ya no hacía falta, ni la miraba, listo, bueno, pero está bien, una persona obediente, yo sé decir, mi novia no me tiene cagando, soy obediente, es totalmente distinto, si, si, soy muy voluntario, claro, ahí está, si, si, soy bueno, pero voluntario, eso soy, exactamente, che, loco, y respecto a esta vuelta, a este, gran acontecimiento que se está armando, 23 de marzo, por ahí, capaz que para tus seguidores, se le hace eterno, seguramente que a vos también, con todo esto que ya se sabe, que es de público conocimiento, tres días de, de venta, de entrada, y se agotó absolutamente todo lo que se había puesto a la venta, el remanente se va a vender el mismo día, en las boleterías de Forja, ¿qué te genera a vos eso? Es porque el cariño está intacto, y lo decías vos recién, pero la adrenalina de la gente, que pidan al loco en la radio, la gente que te ve caminar, recién me contaba Palomo, la gente que se abalanchaba prácticamente para sacarse una foto, para saludarte, tomar de tu mano, impresionante, la verdad que, honestamente, siempre tenía en mi cabeza, de acá tres años, decía yo cuatro años, porque... Tenías en mente hacer, no sé, no te digo tu vuelta, pero quizás un par de yo. Sí, sí, porque veo, soy un gran defensor también, de lo que es la, la nueva generación del cuarteto, y, están haciendo muy bien las cosas, y entonces es como, al ser de la productora, obviamente uno defendía esa bandera, digamos así, más allá, obviamente el cariño y el respeto a mis colegas contemporáneos, digamos así. Exactamente. Pero, honestamente, si no estaba en los planes, por eso te digo, de acá tres, cuatro años, decía yo, un par de yo, porque, obviamente, generacionalmente uno va cambiando, antes tenía el pelo largo, ahora nunca más. Claro, claro, aquello que te conocemos de aquella, sí, de la época de Trulalá, con el pelo largo, con los famosos rulos, ¿dónde quedó eso? No, quedó muy en el dormido, quedó con muchas entradas, quedó con muchas canas, y bueno, eso, eso lo ha hecho. Bueno, pero al menos una cortina de pelo, para presentarte el 23, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no hay forma, no hay forma, ni así, nada, aparte que estéticamente, nunca fui, digamos así, muy prolijo, este, y bueno, siempre fui así, traté de ser auténtico, como si fuera en la calle, y, y bueno, me brindo de esa manera, y creo que, como me decían otros colegas, y ya podía hablar con Marco, o sea, como que estamos, generalmente vigente, me da un poco la luz a decir, pero es como, que está vigente ese cariño, no, porque, no solo son de mi edad, sino hay jóvenes que también, que me agitaban, me agitaban, viejo, volver, o nunca te vi, o, vas a cantar el tema, vas a grabar temas nuevos, que sea la idea también, de hacer un nuevo CD, entonces, se viene con todo, sí, sí, es como, volver a subir otro escalón más, vamos por más, diríamos, Che, y, ¿cuánto tenés en mente, actuar, o estar vigente en esta carrera, y seguir? Porque, loco es para rato, y eso lo sabe, todo el mundo, todo el mundo, pero, pero, este retorno, esta vuelta, ¿tiene un fin ya pensado, o, o que se vayan dando las cosas, como Dios quiera? Mira, yo siempre digo esa, esa frase, viste, yo, del momento que me retiré, yo siempre dije, nunca digas nunca, es como que voy, voy adaptándome, como te decía, por lo que sea tan redundante, pero, no, por favor, que me voy adaptando a eso, y, bueno, obviamente está faltado un tiempo más, siempre mi, digamos, mi objetivo, siempre fue, aprender un poco, de lo que es la producción, digamos así, el conocimiento, por ahí, se con la cabeza preguntando, ¿cómo se hace esto? ¿por qué lo hacen? ¿cómo se maneja esto? ¿por qué tocan en tal lado? ¿por qué? ¿cómo se va manejando? porque esto yo no, no conocía este sistema, digamos así, radio, personas viendo computadora, constantemente, una oficina llena de vendedores, le cuento a la gente, porque la productora, a la cual ahora pertenece, Cristian, que es Segundo, es la productora, que mayormente tiene, prácticamente, todos los números, todas las orquenas, todos los números de Córdoba, de la provincia, y acá hay mucha gente que labura, tal es así, que está nuestra emisora, está la gente de administración, viene aquí, la gente que maneja las páginas, de todas las bandas, absolutamente de todas, es mucha gente, mucha gente que labura para uno, exactamente, impresionante, porque, qué sé, nosotros tenemos un equipazo, digamos así, que con el facha, y otros autores, digamos así, el faraón, como le decimos, el director, tenemos, vamos manejando el Dani, ese imperio que he visto, me ha sorprendido, digamos así, porque no, los estudios también, de un ritmo público, exactamente, porque también, que pertenecen a la misma empresa, exactamente, y bueno, ese diálogo, ese impacto, digamos así, visual para mí, y ver de otra manera, aprender cómo se manejan otras cosas, eso me llena de muy, mucha adrenalina, digamos así, y obviamente, como me decía Marco, sos útil para la productora, también ellos son muy útiles para mí, voy aprendiendo, y siempre me es como que, siempre vuelo para allá arriba, y busco siempre, el norte, el norte, el norte, digamos así, más allá que vivo en el norte, y afures, ¿no es cierto? Sí, afures, así que bueno, esa es la idea, hacer un tipo más, y obviamente, o lo que yo diga, o lo que Marco, o lo que el general diga. Pero no, por favor, ay loco, para nosotros, perdón mi ignorancia, pero por ahí nos cansa, esto de, no sé, ahora que vas a arrancar con todos los eventos, ir a Dianfune, volver, ir, volver, venir acá, productora Dianfune, no, porque hay una frase que siempre se dice, o hubo una condición para la vuelta, no, 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 no sé, digo, qué sé yo, a lo mejor, llegamos todos allá, hay que hacer una nota loca, vamos todos para Dianfune, claro, no sé, una cosa así, claro, pero por favor, no, no, obviamente que hay un dicho que siempre se ha dicho, de la época mía, salme con gusto no pica, entonces como que, eso me ha mantenido vivo eso, honestamente, más allá de que siempre he sido involucrado a nivel familiar, a nivel personal, hago todo, pero, honestamente, esta adrenalina me ha sostenido la idea, quizás si me hubiera desprendido totalmente, de la música del cuarteto, ahí sí te puedo decir que estaba golpeando la puerta de la productora, en sí, me quedaba desde vuelta, una cosa así, me parece que eso es lo que yo veía, hay ejemplos de otros, de otros trabajos, digamos así, que me, que le pasó a mi propio padre, cuando dejó labores, como que entran como una especie de depresión, digamos así, pero me parece que la táctica era, y creo que me salió bien, que era tener una constancia con el cuarteto, y obviamente que ningún argentino puede darse el lujo de no trabajar, no sé que sea Ricardo Forn, al sumo, exactamente, exactamente, o los famosos canines también, claro, por ejemplo, viste, pero bueno, de eso se trata, aparte que veo, como siempre digo, como es impresionante, como ha evolucionado el cuarteto, veo todo, la idea peticionada, a tener en las épocas mías, también, bueno, te estaba por preguntar justo, que quedó, o que recuerdos te quedan, de aquel famoso loco amato, vuelvo a repetir, con la melena, ponerle, en aquel paso por Trula, con grandes colegas, con grandes cantantes, que has compartido escenario, yo siempre digo que, hablaba recién con, un amigo acá, en la cauchera, y le decían que, no nos dimos cuenta en esa época, honestamente, siempre digo esa frase, porque, no nos dimos cuenta, qué es lo que pasó, porque vivíamos, tan al palo, digamos así, éramos jóvenes, que soñábamos con ese momento, que no te das cuenta, te das cuenta cuando te vas, de cada etapa. ¿Cuánto tiempo tuviste en Trulela? 5 años y 8 meses. 5 años y 8 meses. ganamos varios campeonatos, ganamos varios campeonatos, yo siempre digo así, ganamos, en apertura, en pesca, nada, ganamos muy bien, muy bien, y bueno, después me di el lujo, digamos así, de volvernos a encontrar, una vez en el deportivo, cuando ya estaba la fiesta, ya cantaba el loco, y también lo que me ha tocado vivir con la fiesta, ¿cuántos años fueron con la fiesta? fueron 13 años, 13 años, 13 años, conocí, de lo cual, de lo cual, gran parte de esos 13 años, defendiste la camiseta solo, exactamente, si, si, me tocó casi 9 años, defenderme solo, y bueno, obviamente después, con el ingreso del toro, ya se me fue más liviano, todo, caño el toro, acaparaba, todo, digo bueno, genial el toro, claro, así que bueno, esa era la, la métrica, digamos así, lo que me ha quedado, por ejemplo, de la fiesta, obviamente, la gran experiencia, y es lo que me marcaba, yo hace 13 años, y me preparaba, mi retiro, digamos, el primer momento, que agarre la fiesta, es como que, más de ser, yo siempre digo, que soy la mamá, de la fiesta, y es como que, sé lo que, lo que necesito, y creo que, este cariño, también, también uno de ese, 50% de esta vuelta, es para que, los jóvenes, los valores, que tienen la fiesta hoy, tengan su independencia, y me parece, que se lo merecen, por la capacidad, que tienen, por el cariño, que los vínculos, que tengo, el vínculo, que tengo con los cantantes, por las nuevas generaciones, porque, sé que se merece, se merece jugar primera, como siempre digo, y, y bueno, eso, eso también, es la vuelta del loco. Por ahí, uno que no conoce, estando dentro de, de la fiesta, en aquel entonces, pero por ahí, quizás se me hace, que, ha sido bastante difícil, defender la camiseta solo, solo, de la bala. Sí, sí, no, fue, una etapa, muchos discos editados, muchos discos, que sacó a la venta, a la fiesta, y, como líder, de los guamantos. Sí, sí, la peleamos, la peleamos, el comienzo fue fantástico, y después, hubo una crisis, en todo aspecto, he tenido, tengo, siempre digo, tengo un gran record, no creo que, nadie me supere, en hacer sapo a mí, así que, en el ambiente, le cuentan a la gente, que te gusta el radio, porque en el ambiente, se dice así, claro, hacer un sapo, pero, en realidad, es que no vaya mucha gente, que haya muy poca gente, exactamente. Yo creo que tengo, hice premio, disculpenme los colegas, lo digo públicamente, no me lo gana nadie, no me lo gana nadie. Bueno, te lo están retribuyendo, tres días de venta, ya tenemos, no quiero hablar de números, pero hay mucha gente adentro. Hay que esperar, hay que, sabe esperar. Exactamente, lo bueno se hace esperar, dicen. Y bueno, esa etapa fue muy difícil, me acuerdo que sacamos, el tema, mi última carta. Mi última carta. Que lo escribió, el hijo de uno, de un colegio. ¿Te acuerdas como era un poquitito, te acuerdas como decía? No, no traje la carta. No, ¿y un poquitito te acuerdas? Escribiré una carta, con la sangre de mis penas, con lo poco que me queda, por vivir y por decir. Qué linda, está intacto, yo hago la prueba, porque la gente que está, escuchando la radio, Julio, no sé que no sé. Me hizo acordarme decirte, maestro, me hizo entrar, o sea, que siempre está esa disculpa, que te interrumpo. no. Me hizo entrar, como diciendo, no, ves como era, y nunca me aprendí una letra. Nunca. ¿No? no, no, no. Ahora sí, eso también, eso también. Viste los jóvenes, como usan ahora, por Dios, eso estaba por decirte, eso estaba por decirte. Los jóvenes tienen que cambiar la ropa, por favor, yo sé que me tengo que adaptar, todo eso, cambien la ropa, los peinados, un poquito más, los peinados, los peinados, imaginate el corte tuyo, con la pelada que tengo en el otro. No, No, pero todo queda, hay que probar, a mí me pasó así. Yo si no voy a salir como Antonio Río, en algún momento, me pongo un... Sombrero y a ver, ya. No, este... Nosotros estuvimos diciendo, disculpa, en la semana que, bueno, que ya venía, en realidad en la semana, hace bastante tiempo, cuando nos cruzamos en la oficina, decíamos, se viene loco, exclusivamente, obviamente, para Radio Máxima, primera vez, y dijimos, lo vamos a hacer cantar, lo vamos a hacer cantar, si viene a hacer nota, y lo logramos. Saber, y lo logramos. Y eso es goy, y eso es goy, y eso es goy, Exactamente, me acuerdo, yo recién preguntaba, ¿cuánto tiempo viviste? Y bueno, la primera vez que te vi personalmente, porque he ido a algunos bailes, de la fiesta, en aquel entonces, recuerdo uno particularmente, la presentación de Chocolino, en la Plaza de la Música, bueno, ex Vía Cocina. Sí, señor. Cantaba actualmente, bueno, vos Cristian, estaba Toledo también, y bueno, en la presentación de Chocolino, en aquella instancia, íbamos por ahí, a salir la fiesta, por ahí personalmente, la primera vez que nos cruzamos, fue el año pasado, cuando nos presentó el Maestro Festa, y que me preguntaste la edad, y yo te dije, en aquel entonces, 22, y me dijiste, bueno, justo, un loco, un loco. Y sí, hay locos que locos las. Exactamente, exactamente, bueno, desde ahí ya, obviamente que... Aparte que ustedes, los jóvenes, ahora ponen pantalones, esas cosas de computadora, por favor, nosotros es malos crios, pero hay que aprender a la fuerza. No, si no me queda otra. Sí, ahora sí. Decí que tengo la dupla. Sí, por supuesto. Decí que me va asesorando, decí, no, esto por acá... ¿Quién es la dupla? Usted, véndalo, véndalo, porque el muchacho, el muchacho, el muchacho, nadie me regaló. si recién me explicaba, el Maestro Festa, esa que se ve, ¿cómo se dice? La transmisión es vivo. La transmisión es, la te firman, ahora. Bueno, ahí estamos saliendo. De este lado, para el Face Oficial de la radio, y acá para el Face Oficial de Palomo, que tiene un montón de seguidores, que son todos cristianistas, vamos a decirle así, claro, porque son todos fanáticos locos, claro que sí. Y allá, allá arriba, allá... allá arriba, allá arriba estamos, a través de la web, para la gente que nos sigue, a través de la web, www.radiomáximo8193, tienen la opción de enterarnos, y escucharnos en vivo. Y allá atrás, nos controlan la Maestro Festa, pero esa es otra cosa. No, ahí está, ahí está, esa es otra cámara, claro, no tiene nada que ver con la entrevista. no, 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 lo que pasa es que es como, yo soy muy, digamos así, muy, muy de casa, claro, hasta con los mismos compañeros, soy muy de casa, soy muy, muy, somos muy íntimos, o sea, podemos conversar, tenemos nuestras opiniones, pero qué sé, lo sabemos juntos, en la historia estamos todos juntos, la parte técnica, músicos, seguridad, todos somos muy íntimos, entonces es como que no, por lo menos, le contaban ellos, yo como no tengo Facebook, una de esas, claro, 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 no, 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 no olvidás, pero la gringa tampoco, no, la gringa sí, es más valiente, más valiente, pero, lo que pasa es que con eso, viste, es medio peligroso, es lo que han inventado ustedes, por Dios, sacate fotos, viste que están, claro, Instagram, claro, no sé que van a inventar, ya se van a poner una cámara en el ojo, o digo yo, ojo, ojo, claro, guarden que nos están firmando, a mí va a ser el Toto, claro, bueno, está bien, está bien, hay que poner la p***, si no, después Sergio Torres, sí, no, bautizado, vos tenés el mismo nombre que el ídolo del Toro Corbalán, ah, Sergio Torres, claro, ahí está, mira vos, Sergio Torres, yo digo Toto Torres, bueno, el Toto, bueno, fírmelo, estamos firmando, bautizado hoy, usted es hincha de qué? talleres, talleres, usted es hincha de Racing de Córdoba? sí, sí, bien, 6 horas, pero que si no hay un libro, algo este, donde, no, no me la tiene clara, duerme con el tema, está bien, está bien, el despertador, el despertador está a la mañana con Carlito Baje, tenemos el despertador, acá sí, no, no, bueno, obviamente que uno como yo, joven como yo, que por ahí me encanta, y admiro muchísimo la música de aquella época, del contento, te admiro muchísimo a vos como persona, me tocó también, hace bastante ya, tenerlo al frente a Fernando Blas, y también acá, claro, la verdad que se me pasó, se me pasó, se me pasó, se me pasó, hace bastante tiempo también, y igual que Dante de Orle, también grande, claro, personajes del cuarteto, que la vienen remando, porque todavía siguen actuando arriba de las tablas, y vos decís, lo admira, no te quedo, pero no sé qué hacer, yo tenía particularidad en la carpeta, de hacer firmar, cuando entré a Trula, viste, hacía firmar los temas, mira vos, y una vez lo conocí a Dante, digo, maestro, ¿me puede firmar usted, que canta el tema de Aladín, o no sé, me encanta, claro, claro, soy retro, sí, señor, me dice, pero un colega, dice, y vos me decís, colega, me decís, recién entraba, imagínate el día, claro, pero siempre está la anécdota, con Manolo, sí, que estábamos grabando en vivo, viste, me recono, se grababa con cinta, en esa época, viste, y tenía que grabar de una, bueno, hoy te digo que utilizamos pendrive, para grabar ahora, ah, sí, sí, toma vos, ha cambiado, viste, sí, con eso de Netflix, también, vamos a, bueno, buscar las películas, antes yo usaba el cine, no tiene emoción, tenés que ir a la videocasetera, la subordinada, exactamente, con la latinilla, ahora para la parte, la película y la seguir viendo, sí, exactamente, la podés grabar también, la grabé y la veí a la noche, cuando llegué a casa, no sé, la perdí, entonces que no seguí, le decís una novela con la gringa, ¿cuál ves? ¿qué novela ves? ¿amor después de amar? sí, ¿qué novela? estamos prendidos, yo también, sí, me tiene loco esto de ir tres años atrás, y volver presente, pero bueno, esa parte cuando se traba la cámara, y vuelve, pero bueno, son noveleros, mirá vos lo que estamos descubriendo, esto me encanta, de tener un personaje como Cristian, de tener un gran artista como Cristian acá, e ir sabiendo estas cosas, porque por ahí la gente no lo sabe, son noveleros, ¿lavar los platos? sí, ¿só obediente a la gringa? cuido a los chicos, cuido a los chicos, la tisi, la negra, sí, la negra, ya, 15 años, 15 años, sí, y me acuerdo cuando en el baño, sabías de eso, como dice la tisi, qué tema hace papá, no, claro, no, ya compré, ya, con Palom, tenemos un bala, ya está, está todo en el baúl, sí, parece un accidente, sos muy cuidado, sos muy cuidado, sos celoso amato, ¿en serio? no, no lo sabe, uno por ahí, obviamente, al tener un hijo, y en este caso una hija, creo que es más celoso, con la hija, obviamente, sí, no, pero Ali, no, Ali es muy sociable, ah, bien, ¿cuánto tiene Ali? ¿cuánto? tres, tres, pero es el 2222, no, es súper, es súper, es súper loco, todo lo que lo hiciste, vos lo estás haciendo Ali, sí, sí, es máximo, claro, es máximo, el máximo de la máxima, sí, claro, no, es muy sociable, qué sé yo, por ejemplo, la niña dice, me olvidé el vinagre, qué sé yo, viste, tomo un puchero, un puchero, sí, me olvidé el vinagre, te animás viejo, bueno, vamos, vamos a Ali, vamos, vamos papá, pide la plata a él, se la guarda el bolsillo a él, va saludando, viste, que por ahí uno quiere, hace ese, es el artista, va saliendo la calle, mira para abajo, hace ese que no mira, viste, viste cuando te hace el artista, o te pones la gorra, qué sé yo, y lo sigue, papá, limpia, loco, ahí está, vida va, vida va, vida va, vida va, así está, y vida clara, y después, porque si nos entramos a la despensa, ya empieza, viste, él es fanático de los dinosaurios, de los dinosaurios, en cambio de decir dinosaurio, dice divagio, claro, él no sé si dijo italiano, o, como es, pero es el calco mío, después te voy a mostrar una cosa, vale, y bueno, ahí nomás pide, la gente de la despensa, se puede, dice, busquemos, viene Ali, claro, y pide el mismo divagio, de distinto de color, viste, y que papi, divagio, divagio, y ahora, como es sociable, ya, de más niño, y encima, con lo que cuesta, los juguetes, ah, 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 si se pagan a 50 pesos, por Dios, hagamos, todavía, estas cosas baratas, no? si señor, pueden caer a 20 pesos, mira, saca la baila, te da cuenta vos, o, hacernos allá donde enfure, comprar la regla en enfure, ¿cuánto está costando? y, estamos hablando, una son pulenta, no? no me tiras, no me tiras, la parrilla, porque, viejo me sabía decir, viejo me sabía decir, vamos a comer un asado, Sergio, y era falda, nomás, le pagaste, pero no se conceder, pero, hacemos un asado pulenta, a mí me gusta, matamrito, vacío, costillito de cerdo, me gusta mucho, la verdad es que solo hace la gringa, mira, honestamente aprendí a hacer fuego ahora, pero el papi me asesoró, viste, no, bueno, me pasa lo mismo que vos, ¿a vos también? si, me fui a vaca ayer, con mi novio, me estuvo todo, los 15 días, ¿cuándo me hace un asado? ¿cuándo me hace un asado? ¿cuándo me hace un asado? mi amor, si, tremendo, cartera, y se parrilla para dos personas, cuatrocientos más, con aquel chalobo, claro, pero aparte que a mí me gusta la parte, la previa del asado, bien, corta la botella de la mitad vos o no, 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 viste como dice, jugosito el asado, si, pero como lo hacemos, 50 y 50, 50 tú, 50 yo, no es la fórmula, la búlula, no, 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 ¿cómo lo hacemos nosotros, hermano? 70, 70 a 30, para, porque, paramos, cálculele que lleva el hielo, lleva el hielo, 70 a 30, 70 a 30, y después aparecen otras medidas, podemos agregarle, la verdad, claro, un buen, buen, ¿se llamaba algo antes de, de, de salir a la, para calentar un poco la... respecto la pregunta, no, 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 una medida ahí, pasaste de ese mesi a real, no, 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 vos sabés que por ahí en invierno nosotros por ahí los locutores en invierno una medidita de un whiskycito para las cuerdas si es para las cuerdas si si vos quedas cuerdas creo que es más de una medidita no, si pero sos de 14 minutos así por favor mirá vos siempre un traguito traguito ¿sabí? se lo expliquen la lengua de todas hay another un州 blu 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 bru blu 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 Estamos en la parte de Atenas tenía un escalón, lo sigue teniendo, lo sigue teniendo, no, lo tiene estalón, pero lo que pasa es que ahora está cubierto el piso, está protegido, le cambian las cosas, por Dios, le pido el piso, bueno, ya lo vamos a conocer, estaba en la consola, donde iba yo y había mesa, y vos ponías el vino ahí y lo ibas llenando, o sea, lo dejabas ahí y te untaban los labios, para presumir, viste, Claro, en esa época era el promotion, se vendía, ¿sabes cómo quedábamos también, no? Y el que tocaba ahí, queríamos cantar, claro, nos subíamos en el pecho, claro, al principio le decíamos a esto, y después, para ser saludable, y después lo que dice la Molde y Molde. Sí, escucha, ¿te interesa que veamos qué opina la gente después de tu visita? La primera, no, pero yo te voy leyendo, yo te voy leyendo, yo sé, yo te voy leyendo, no hay ningún problema, para que me acomode por acá, esto así, ahí está, bien ahí, mirá la cantidad de mensajes que hay, impresionante la gente, Nico de Malvinas dice por acá, ser quieto, salud para el loco, soy su fan, dice Nico por acá, Nico la gente de Malvinas escuchando la radio, mirá, lo que feliz me hace escucharte, dice por acá y que vuelva, besos grandes, Casandra de San Juan, te das cuenta que la gente nos escucha de todos lados, tenemos la aplicación en la radio que la gente la descarga en el teléfono, nos están escuchando por todos lados, impresionante, pará, es que grande que sos, dice por acá, Abel, mandame saludo, demente, dice Johnny el pirata, mirá. Acá te hacemos sentir a ese cariño de la gente que tanto te gusta. Yo quería agradecerle a todos los parientes que están hablando, le dije, voy a ir a la radio, por favor, hable, porque si no, no voy a ser con todo, le digo, el doctor me va a decir, ¿y la gente cuándo arranca? No se va la gente de ustedes. No, no, por supuesto, mirá, cerquito preguntarle, loco, si va a seguir cantando o solo va a volver a la, solo, o si va a volver a la fiesta, no, solo, solo, en la carrera, ahora sí, arranca, arranca Cristian Abel como solista, como defendió en aquella entonces, sí, señor, eso, eso me intriga a mí, porque cuando Festa nos dio acá. No me pensé, no me pensé, no me pensé, no me pensé a dormir. Escucha, la primera entrevista que tuvimos el maestro Festa acá, que vino, fue cuando se dio a conocer públicamente, que tomaban, hacían eco de esta noticia que habíamos largado acá, diarios, en las redes sociales, periodistas colegas, la televisión, bueno, y lo tuvimos nosotros al maestro Festa, ya porque nosotros siempre somos distintos, no creemos en nada igual, siempre, siempre hay quien no va. Entonces, como en otra radio había, lo llamaban a Marquitos y Marquitos, obviamente, contestaba absolutamente todo y decía, sí, Cristian vuelve, la fecha es tanto, vuelve como solista, ¿nosotros qué nos llamamos? Al maestro. Al maestro Festa. Claro. Por supuesto, bueno, estuvo el maestro Festa acá, explicó la vuelta, lo importante que era para la productora tener un artista como vos, y dijo, lo que no se sabe, es cómo va a volver, como Cristian Amato, como el loco Amato. Ah, yo me decía, como el gordo, flaco. No, 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 bueno. ¿Cómo lo venían diciendo ustedes? Decime, porque quedaba pelado con pelo lado. No lo venían diciendo igual, ¿cómo está vos? Está hecho un pibe. Bien, está todo, bien, está todo. Está hecho un pibe. ¿Sabés cómo volvés? ¿Como el loco o como Cristian Amato? El loco. Como el loco. El loco. Sí, sí. El loco Amato. La primicia la tenés acá. ¡Te das cuenta! ¡Otra vez entró! ¿Te das cuenta vos? Sí, te das cuenta. Me da vos. Bueno, sigo leyendo, saludo el cariño de la gente que es grande que sos. Sabemos que lo habían leído por acá también. Voy al tutún yo. No le das tiempo, no. No, no, no. Voy al tutún, mirá la cantidad de mensajes. Mandále un beso a Cristian Amato, de parte de Karina de Arguello, la gente de Arguello prendida en la radio. Yo ni me quiero imaginar la gente de Facebook, impresionante. ¿Cuántos nos están viendo en el Facebook de la radio? 289. 289. ¿Y en el Facebook tuyo? 179. ¿Cuánto? 170. No, juegue el 9. ¿Hay que escuadrar? ¿Son 5 de enero o no crees? Sí. Sí. Yo nunca hice, vos sabés, pero... ¿Nunca fuiste al casino y juguiste el 22? No, a cero. ¿Anduve en la vacación anduve por el casino? Por supuesto. Pero venís acá, no me vayas a hacer nada. No me vayas a hacer nada. Nosotros tenemos una ciudad de Tenecasino. Ah, bueno. Vamos allá, entonces. Hago la prueba. Hacemos ganas, todo. Dale. ¿Vos sabés qué? Siempre por ahí digo, voy a jugar a la quiniera. Muchas veces me toca entrar al aire y... Pero esto es constante. Entro al aire siempre y siempre me da 15 y 15. La hora 15 y 15 minutos. Una vez tal es así, que jodemos con esto del 15 y 15, la niña bonita. Sí. Que a los oyentes le digo, ¿qué no se animan? Una vez fue un loco, mi amigo Luquito, el chofer del niño 82, que nos escucha todas las tardes, y le jugó al 15. No ganó, pero bueno. El que no arriesga, claro, el que no arriesga no gana. No, por supuesto. Es así. No, no, pero por lo menos lo orienta. Por supuesto. Alguien tiene que hacer... Hácelo. Ya que ya que le damos. Hácelo al 15. Después llamame por teléfono. Al 15. Después llamame por teléfono. 15 y 22. Sí. Así, a ver. A ver, después llamame por teléfono. Hace... A ver, después llamame por teléfono. Hace... A ver, después llamame por teléfono. Hace... ¿Quién gana el equipo? ¿Hace mi temita? ¿Y lo podemos hacer mi temita? Ah, bueno. La jachura la llevo yo. Pues él me volvió a dormir. A vos que te gusta la... Recién le pido yo el asalio. A vos que te gusta la falda, yo llevo la jachura, que hacemos una sopulenta. Ah, bueno, bueno. Un riñoncito a la parri... ¿Quién hace el fuego? Bueno, ¿lo llamo Julito? ¿Julito suele ser asado usted, Julito? No, tengo acá también. Es el Barça. Ah, listas tal. Sí, sí, lo tengo. ¿Palomo suele ser asado ustedes? Bueno, ¿lo llamo Palomo? ¿Cómo no puede estar Palomo? ¿Usted suele ser asado también? Sí, sí. Acá, el especialista. ¿Especialista? Listo, ya está. Llegamos a Neymar a Suárez. Lo traemos a Alberto también, que venga con nosotros. Alberto también, maestro fiesta también acá. Nadie habla. Nadie habla. Que se pague el postre, por favor. Te sigo leyendo, saludo, verá lo feliz que me haces escuchar. Te siguen diciendo por acá. ¿Se han quitado a preguntar al loco? Uy, sí, yo le doy el mismo mensaje o soy muy boludo, una cosa así. No, es el único que te vio. Pará, pará, pará. Amigo, decíle al loco que me tira un besito. Sonia de Villa Inés. Bueno, ahí está, verá. Tiró el beso y todo. A ver, por acá, mirá. Que mande saludos a Catamarca. ¿Cuándo va a volver el loco a Catamarca? Pregunta por acá. Hay algo, hay argumento, hay argumento, hay argumento, una gira extensa. ¡Oh! Hasta sí. Una gira extensa. No, no, no. Casi santiagueño, ¿verdad? No, pero mató, mató. Mirá, ¿qué dicen por acá? Pará. Me gustaría cumplir mi sueño de conocer al loco, sacarme una foto con él y que me mande saludos por mi cumpleaños. No firman el mensaje, pero bueno, si me dejan... Te salió por el cumpleaños, pero no te perdés nada, Nico. Es que me gusta la humildad que tiene este beso. Mirá, Nico, Nico, Nico. Nico, qué cumpleaños, Nico. Sí, señor. Ahí está Nico, que quiere una foto. Bueno, bueno, 23 forcas. Vemos y gestionamos una foto después. Ahí está, mirá vos. ¿Qué tengo por acá? Amato, que me mande saludos. El hermano Antonia, que se debe estar tirando los pelos, no específica de... ¿Cuál pelo? Le puso el nombre Tiziana, hija de ella, por eso. Él dice, mirá vos. No, esta locura, esto es como el fútbol. El otro día salió una noticia, no sé si la viste vos, que un hinche de Verón le puso... ¿Cómo que le puso? ¿Cómo le puso? Dale B. ¿Al hijo cómo? Dale B. Dale B. De nombre. Dale B. Dale B, corre. ¿Y esto es...? El varón, un varoncito. Dale B, se lo probaron en el registro. Dale B se va a llamar. Ahora yo no sé si el chico cuando creca, lo va a matar el padre o una cosa de loco. Dale B, le puso. Claro. Bueno, en este caso, el fanatismo llega a que le pongan Tiziana a su hija por... ¿Por qué? No, muchísimas gracias. Gente que se ha tatuado, tu nombre también. Sí. Tu cara. No, no. No, no. Pero es lindo. Es lindo saber que alguien... Vos podés ser en la serie del 22 todavía, pero... Actuás en la cabeza mía, hermano, tenés de citar toda la espalda. ¿No entendés? Es el problema. Bueno, pero... El fanatismo es así. No, pero medio... Zafa, zafa. Zafa. Ah, mira. A entrada están, ¿no? A entrada de Córdoba están. Mándale saludos a mi hijo, Benjamín. Panfilo de San Roque. Mirá la gente de San Roque escuchando la radio. Uy, mirá cómo se vuelve loco esto. Sanchito, mandale saludos. Sanchito, mandale saludos. Salve, salve, salve. Sí, por favor. Por favor. Lo van a tener que ir a buscar un poquito más. Mándale saludos, loco. Es un genio. Que vuelve a que no se vaya más, dice Sofi López. Mirá vos. Muchas gracias. Un beso grande para Amato. Decirle que cante algo a capela. Lo hicimos entrar recién. Eh. Un beso solo del ritual. La segunda goleada. Ah. Ah. Mandale besos y abrazos al loco. Decirle que lo extrañábamos muchísimo. Estoy feliz de que vuelve Flor de Malagueño. Eh. La felicidad que tiene esta gente es inexplicable. Esperando a Amato en la puerta, dicen por acá. Eh. De La Morocha. Me mandan la foto en la puerta de La Morocha. A ver la chica en la puerta. Ahí está, mirá. La gente que está en la puerta de La Morocha esperando, eh. Muchas gracias. Ahí está. Eh. ¿Qué más tenemos por acá? Mirá. Sergio de Chile que le mando muchos besos al loco. Al fin volvió. Que cante algo. Dice Karen. Ya vamos a ver si antes que se vaya mete mal. No le diga nada porque después no va a quede cantar. Es medio tímido. Es medio tímido. Soy Daniel de Catamarca. Muy buena la radio. Una pregunta. Eh. ¿Qué dice por acá? ¿El loco es verdad que lleva a un músico de Catamarca a su nueva banda? No tiene idea usted. ¿Viene algún catamarqueño a tocar la banda? No tengo ni idea. Mire. No. Veremos entonces. Usted pregunte. El 23 de la semana se lo viene y pregunte. ¿Quién es Catamarca? Yo soy Catamarca. No hay ni de frente. No hay ni de frente. No hay ni para para ahí. ¿A qué huaca? ¿Cómo hay? Claro. ¿De dónde venían? A ver por acá mirá. Eh. Loco te deseo lo mejor del mundo. Eh. ¿Qué dice por acá? Cristianos vivas. Dice por acá. Ah. Debe ser Cristianos vivas. Cristianos vivas. No. Digo que es grosso. Esto ya. Yo sé. No sé. Me hiciste que era grosso. Giras extensas. No, pues. Son muy largas las giras también. He escuchado. Un placer, loco amato. El mejor de todos. Sin dudas. Dicen por acá. Eh. Gaby Paloma. Luisito. Roque. El Flaco. Néstor. Pichi. Gallego. Juancito. Todos escuchando desde Tucumán. Gracias por volver. Es una cosa. Tucumán no sabe cómo escuchan esta radio en Tucumán. ¿Sí? Es una cosa impresionante cómo escuchan esta radio en Tucumán. Eh. Ni hablar en Catamarca que estamos en duplex. Salimos para Radio Punta 99.5 si no me equivoco. Retransmiten nuestro programa en Catamarca. ¿Qué momento toma aire alguno? Porque te estoy. No es abuso, eh. Y de dos pulmonos. El motor. El espíritu joven. Ahí está. Muy bien. Ya le viene. Muy bien. Escuchá. Eh. Vuelve la humildad a los escenarios. Dicen por acá. Es un primo hermano que tenía. Decí eso. Jajaja. Vuelve la humildad a los saludos. Sí. Le digo. Me iban diciendo esto porque voy a quedar mal con todo. Vuelve la alegría al cuarteto. Te amo. Gracias por volver. Dicen por acá. Eh. De Montecristo. La gente de Montecristo. Che loco. Me están sorprendiendo. Eh. Mandame saludos. Lourdes de Santa Isabel III. Escuchando la radio. Eh. ¿Qué tengo por acá? Amato los mejores recuerdos en Trula. Eh. Luquita. Mirá. Abrazo loco. Gracias por volver. Qué lindo loco la cantidad. Loco que manden saludos para mi mamá Dina. Que está pegada a la radio escuchando. No. El amor de toda su vida. Espero consiga entrar el 23. Dice Brenda. Y si no consigue entrar el 23 va a escuchar la radio. Y nosotros vamos a regalar entrar. Claro. Aparte se transmite. ¿No? Ah. ¿Cómo lo hice entrar? Ese fue un pase de Messi o no. Una vez. Una. Una. Lo voy a hablar. Cuatro cero. Cuatro cero. Cuatro cero. Déjame una. Le dije a Pablo. Que un palomo no diga nada. Que era una sorpresa. Ya está. Pero somos duplas. ¿Pero qué fue? ¿La tiré afuera? No. No. Al ángulo. Ah. Fue como Maradona. Claro. Exactamente. 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 Viste como cuando Messi pasa esos tres. Ah. Entra despacito. Señoras, señores. Es primicia. Es peor. No cago en la sorpresa. No cago en la sorpresa. Vamos a transmitir en vivo todo el baile. Todo. Hay otros que transmiten hasta la mitad. Nosotros transmitimos todo. Todo. Desde que arranca hasta que termine con previa incluida. Pero eso no es nada. Porque vamos a innovar. Y esto va a ser innovar de verdad para Radio Máxima. Con equipos nuevos. Que no solo vamos a transmitir a través del aire. ECH9 que lo van a seguir. A través de la casa. Que no pueda ir. A vos. Te hablo. A vos también te hablo. ¿Viste cuando viste? Viste cuando nos hicieron a cámara 1, cámara 2. No, no, no. Pero parece un macho. Casi un catineti mirando para todos lados. Vamos a transmitir a través de la señal de la radio 89.3. Pero. Pero. A través de Facebook, like. Todo el baile. Ya inventaron otra cosa. Esto. Esto que estamos haciendo acá. Pero. Va a ser. Con un servidor aparte. Con una cámara. La cámara de televisión. Ajá. Todo el baile. Allí la gente que ingresa al Face de la radio. Lo puede escuchar. Al palo en la casa. En el grabador. Y lo ve. Aquel que tiene una Smart. ¿Sabes? Decime que sabés que era una Smart. Sí. ¡Ah! 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 Te agarré. Aquel que tiene una Smart en casa. Lo puede ver a través del Face. En la pantalla. Y lo escuchas por la radio. Seguidor de su mano. Seguidor de quien? ¿A qué vayas? En tu gran época. Fernando? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Quedaba afuera. pero en la época de Chevrolet iba al baile vos si, si, me colgaba o sea, me llevaba mi hermano mayor me colgaba la novia y decía no, no, no lo quiero llevar el Cristian, no, no, el Adrian no lo quería llevar entonces venía la novia y le decía llévalo vos sos más chico? a mi me pasa por ser más chico cuando era más chico también decía llévalo su hermano no, pero no no, no sigue después de la vuelta era el drama me parece no es tanto la ida, la vuelta alijón este acá ese era el drama vos sabés que en Atena antes se hacía viste que ahora está el Orfeo bueno, ustedes los jóvenes tienen el Orfeo en Atena teníamos los Cadia Miguel Mateo Sá Chévere Metrulla, Jiménez teníamos todos en un solo lugar en un solo lugar, exacto bueno, hoy tenés la opción del Orfeo el Kempe, tenés Quality claro, ahí son muchos lugares esos nombres hermanos bueno, pero... porque eso es como La Mucina no la Plaza de la Música de la Santa Carmen pero yo coincido con vos La Mucina bueno, pero... más allá que se llame La Plaza de la Música porque esto es comercial el nombre por ahí porque en la radio se utiliza La Plaza de la Música pero al cuartetero vos le vas a decir vamos a verlo a Matadón, está en el Lucicín es verdad porque así y si fuera la Máxima no, no, no la Máxima la Máxima la Máxima la Máxima la Máxima si, claro 1 a 1 te das cuenta vos te das cuenta vos bueno, hay un montón de saludos no los voy a leer a todos mirá, Sergito soy Brian de Moreno, Buenos Aires de Chile, el loco que me mande saludos que mande saludos a... dice por acá toda la gente de Buenos Aires nos vemos en Forja y en Tornado mirá vos viene a Forja y después vas vos a Tornado claro bueno, hablando de esta gira porque esta gira extensa como vos te gusta como vos te gusta esta gira extensa que viene loco con el que se dice eco así extensa 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 por esta gira larga si, si te la cambié ahí te la cambié bueno, porque tenés en el teatro real ese teatro real? no, no el Gran y tu Salgo Gran y tu Salgo perdón Gran y tu Salgo después por la noche Tornado esa misma fecha no sé si te cae la primicia pero en el mismo día no, ah ya lo sabía ya cero cero ah bien bueno, no quedemos cero cero porque vamos a terminar a los dos vengan a los dos acá a los piscines chao bueno, después vas a andar por Chilecito La Rioja? si, capaz que hagamos Viña del Mar todo ah guarda guarda que chilecito guarda porque porque está el festival de Viña del Mar que se está se está llevando a cabo claro, ahora ojalá que llegue ojalá que llegue ojalá que llegue y vos tenés que estar ahí defendiendo defendiendo claro la música del cuarteto usted que la viene ahora hay varios valores que pueden hacer ojalá que llegue ojalá que llegue y ya poniéndonos un poco más serio ah pero me encanta eh ¿cómo ves vos hoy el cuarteto? no, fantástico 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 yo siempre digo eh yo siempre me decía al maestro que habrá sentido Videl a Fernando Vlad y el monstruo Sebastián todo cuando iba a cantar el Kiki ¿no? porque imagínate que lo decís estudié música estudié vocalización y sale este gordo diciendo Kiki y no entendía nada no, no, en ese aspecto yo creo que no se puede comparar las épocas eh y honestamente creo que cada uno tiene su momento la única sapiencia que tiene un común denominador se llama mantenerse si estar vigente obviamente ¿cuál es la clave para mantenerse? por ejemplo eh en este caso vos es intacto el cariño que la gente te tiene y que nunca lo perdió eh que incluso recién yo comentaba esta infidelidad por ahí de que Julio a lo mejor me habrá dicho te voy a matar pero de comentar que a lo mejor se le ha piantado un lagrimón cuando se enteró de que te ibas eh y seguramente le ha pasado a muchos seguidores tuyos a muchos y cuál es 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 esa táctica para mantenerte como te mantenés y para que la gente te siga queriendo como como te quieren desde hace tanto tiempo loco no, yo creo que honestamente yo tengo una no es virtud yo siempre digo que me ha traído mas problema que soy muy sincero este y y te juro que soy auténtico o sea no no te vendo algo que no no existe digamos así si me ha tocado digamos así gracias al loco me ha tocado dibujar situaciones de prueba de vida que todos las tenemos digamos así que me ha tocado ponerme la careta como que está todo bien y estaba pasando por un momento malo eh personal familiar y eso me ha dado digamos así ser auténtico me parece que eso siempre ya es bien espontáneo ¿no? si, si yo creo que por ahí pasa un poco el vínculo pasa eh yo creo que todos tenemos nuestros errores nuestros aciertos yo creo que eso ha mantenido para vos no hay blanco eh perdón no hay gris es blanco o negro si, si no no hay en eso yo soy muy sincero bien me he tenido que si algo no te gusta lo he dicho no, si, si lo he dicho no, eh que no te gusta de esto que estamos haciendo acá y por ejemplo que me hace entrar como un animal no te entiendo y digo mientras me va jodiendo con toda esa parte de mecánica así que lo estás haciendo va saludando a todo el mundo y digo por donde me va a salir este y digo estoy más nervioso que el 23 claro digo con que me va a salir tu chango claro, claro pero no, no honestamente honestamente pasa por eso yo creo que pasa por eso soy muy soy muy fanático del cuartel soy muy fanático escucho a las bandas jóvenes escucho todo lo que es retro las leyendas vivas que están están vigentes che, yo te estoy mirando por ahí te cagamos llegó la seguridad hay un policía ahí no, no viene a cual de vos no viene a buscar a cual de los tres pagaste el asado o no? si pagaste el asado o pagaste lo que creo que no me están esperando pero justo ahora a mi me la venía así o no, no podí o no te habrá venido siguiendo a vos que dejamos ahí pendiente no, nada no, no, seguro me parece que ese es el que está en la puerta allá pedimos un café me parece que es el que está en la puerta allá que te vienes y busca algo que algo hicimos, eh algo hicimos no, no, que terminando la idea digamos así es justamente eso yo creo que es un incidro directo y me ha tocado discutir pelear me ha tocado reír y arriba del escenario ¿cómo es el loco? muy, hablando en plan y pronto muy hinchabola, con detalles que no sé qué no, no, no yo soy de la vieja escuela antes, por ejemplo en esa escuela que me enseñaba Manolo y que iba aprendiendo así el misterio, el fiesta el maestro fiesta yo sigo la vieja tradición en ese aspecto saludar, si viene una pareja como me decía siempre si viene una pareja nunca saludo a la mujer, saludo al hombre entonces como pido permiso para saludar a su pareja, o siempre pido permiso para, digamos así, para realizar un vínculo, digamos así y se me ha tocado hacer una broma que es una particularidad que se me dio una amiga tenida y yo te corté el pelo y la voy gastando y ya me gastan a mí por ejemplo una vez estaba... ¿Nunca me metiste la pata? ¿ah? ¿Nunca me metiste la pata? ¿cansé? ¿sí? una vez estábamos, estábamos en loft ¿me permitieron? ¿sí? no, por favor ¿viste? me ponen una gemela, viste, como usan ustedes como usan ustedes escote de veros Maluma por dios, cambien un poco pantalones ajustados hermano bueno, sí a ver, en serio no sé qué vamos a usar no, pero bueno la cuestión que tenía así yo decía pensé que era la marca ¿viste? tenía un cuadrado ahí ¿está filmando ahí algo más? ahí está un cuadrado sobre el pecho izquierdo lo describe por la radio exactamente porque no hay mucho que lo también es otro claro, viste todo dice mal, viene el loco ya se viene el loco eh, viste gritaba el 10 no más eh, yo salía agregarle 3-0 es humilde, es humilde es humilde fuerte flag bueno, salgo así viste, yo voy bailando y había dos jovencitas viste y me miraban así serio se ven que digo esta es la primera vez que van viste y me odiaban y me dicen mirá el gordo este como baila decía yo viste y se codiaban así se codiaban entonces en un momento me empiezan a hacer así me empiezan a indicar ahí está saliendo ahí también me empiezan a indicar el pecho viste sobre el lateral izquierdo mismo de la femera viste entonces me miraban y decía así no lo entendía yo porque no veo bien viste claro por ahí tengo que usar anteojo capaz que vuelva con anteojo capaz esa ¡ah! claro bueno premiso te da cuenta vos y vos sabés que me bajaban así me decían y después se ponen la mano en el pecho y digo oh yo también gracias por ganar gracias por te quiero entonces en un momento que va a un tema viste que me hago que bailo yo viste hago unas payasadas y me voy acercando y me dice un segundito me hace así viste que ahora se usa culpa de ustedes así bueno me bajo imagínate pesaba 110 hasta que corri la panza hasta que me acomode entre los monitores me había hecho así me dice usted tiene el detalle de la etiqueta desde no no viste yo se voy bailando bien y creo que era ese tema así baila el otro así baila el otro me voy para el costal y digo no sé que me dice de la etiqueta digo ¿qué me compraste? no sé si estaba para no en ese alguno y en ese me decía de abajo me dice en el pecho te de sacarte el adhesivo no le decía la marca le decía yo no es la marca le dice ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? le dice a él le dice por favor sacate no no ahora se fue ahora yo le pregunto usted no se mira al espejo antes de salir no vos sabés tenés un problema con los quinchos no yo no odio fotos vos se dice no esta foto no hermano por favor no va a fundir no va a fundir no no por ahí estéticamente es la cuestión de hacer así nomás sí era eso claro pero bueno no sé que estábamos hablando ese día no no pasó y entré salí así como yo pensé que era Bon Jovi salió así todo gracias fíjole todo esto es mi noche viste cuando vos decís el mejor programa de mi vida si señor si señor va a venir mi jefe y dice como vos el abuelo la radio se va a llamar Toto no Maxima viste ese día salí como decís esta es mi noche hermano claro apenas arranqué ya me dijiste la de tu noche ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? listo lo marcaron sí esa fue una de las tantas una de las millones de los millones ¿le está pasando bien Cristian? sí te voy a dar un par de mensajitos también porque mirá la gente mirá impresionante la cantidad de gente que va dejando saludos sí por supuesto saludos para el 22 Sergio a mí me dirán no el 22 Sergio es así para el loco Sergio no tendría que ser el 22 el Toto del 22 exacto ahora porque después cuando me vea otro colegio eso Toto él sí tiene raza él el que más te critique lo tiene que invitar a la radio ¿entendés? vos sabés que te voy a hacer vos lo ponés en el jurado ¿entendés? y ahí te vas emocionando el que hablo más de Chiquillo ¿qué hace? es verdad tiene raza saludos dice decíle Robina que saca del baño que se fue al supervisor que venga a escuchar la radio conmigo podés creer claro esto siempre sigue esto de que los jefes vigilantes no dejan escuchar la radio no permite intentar con auriculares si verdad ahí está muchos pueden escuchar la radio otros no no los dejan en este caso Romina se fue al baño a escuchar la radio porque estaba el supervisor ahora se fue díganle a Romina que vuelva volvés Romina a ver qué más tengo por acá salud para el loco estoy muy feliz de que vuelva ya sabía que vuelve 23 cumplo año 24 me voy a festejar al baile con él miró que doble cuando puede entrar en el Facebook voy a ver los comentarios de la gente porque yo esto no sé si anda mal o es o es el Facebook mío que no anda ni para atrás para el internet muchas pagas en el internet chico la gente de producción se olvidaron de pagar el internet que vale somos una familia soscomayor mirá muy contentos muy ansiosos por tu vuelta nunca te olvidamos dice por acá la gran ayuda que le diste a Mati a Mati Sotomayor cantante hoy claro porque estuvo en la fiesta exactamente hoy en día cantante de Quimar hoy en día me dice por acá cuando hubiera tenido esa facha yo siempre dije que molde maestro que molde que hizo ahí ¿no? mucho mucho que fachón me paraba al lado a Fernando mira escuchá pregúntale al loco si el facha va a estar en la banda me dice por acá bueno esto de armar esta banda son los mismos músicos que tenías exactamente los mismos músicos si si nos miramos nomás el Dani te va a seguir cagando pedo claro cuando va a afinar claro ese no es el tono por dios claro larga viste yo levante 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 volve 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 che que buen tema si no sabía que lo vieron si es el tuyo claro no no acá no no inflonacional argentino sale solo por internet se está por cuando me viene el patrón o no si si no podemos decir nada lo único me hizo así que la zapam viste y cuando hace así lo voy a llevar a natación con usted no 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 cuando no me está dando cuando se toca la cabeza muchas veces cuando se toca la cabeza hace así si si no 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 encontró tu figura así aparte esa es la parte en la que que hace vos no no silencio eso eso no se dice no no se toca no se mira no 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 impresiona pero